Creo que una de las preguntas que a mí me parece a lo mejor más interesante formular dentro de este primer episodio y quizá como una pregunta que quiero formular como parte de la contribución que voy a hacer a esta discusión es la pregunta de quiénes estamos invitados a discutir. No solo quiénes estamos invitados, sino quién tiene una plataforma realmente y quién tiene los medios y las posibilidades de articular. Una de las cosas que me llama más la atención cuando, no solo en el caso de la discusión que se ha creado en la televisión alemana a partir de este programa en el que se discutía una terminología profundamente virulenta sobre y hacia los Sinti y Roma, sino en general una cosa que me llama mucho la atención es siempre mirar las invitadas e invitados que están dentro de esas discusiones. Cuán a menudo hay una falta profundísima no solo de diversidad dentro de las personas, de los participantes de este tipo de discusiones, sino también la falta de representación de las personas o los grupos que se ven realmente afectados por este tipo de violencia, porque no es otra cosa que violencia lo que se articula a través de este tipo de terminología. Sabemos perfectamente que el lenguaje es una institución no solo virulenta, es una institución profundamente violenta. Aunque nos neguemos a querer cambiar determinadas expresiones y el lenguaje nos parezca algo profundamente intocable, algo relacionado con nuestra manera de pensar, identificarnos, con nuestra manera de realmente crear nuestra identidad, tenemos que ser capaces de responder a la necesidad de cuestionar una institución que es profundamente violenta, que es profundamente heteropatriarcal y que es profundamente basada en principios que se anclaron como algo universal, como algo que tiene que servir para todas y para todes, pero que realmente se ha articulado siempre en un lugar bastante concreto, que es un lugar, como sabemos, casi siempre masculino, blanco y heterosexual. Creo que esto es algo que hay que tener profundamente en cuenta a la hora de discutir cualquier tipo de posibilidades de desarticulación. ¿Está claro que hay que desarticular o está claro que no hay que enfrentar esa desarticulación o esa descolonización de pensamiento, descolonización del lenguaje y descolonización de cómo hemos creado nuestro pensamiento en torno a diferentes identidades, sino también dejar de posicionarlo en contra de nuestra libertad de expresión, dejarlo de posicionar en contra de nuestras libertades de pensamiento. Tenemos que ser lo suficientemente abiertas y generosas con nuestra manera de ver un mundo que ha sido articulado de una manera muy limitada durante demasiado tiempo y que necesita de alguna manera ser repensado. Eso no atenta contra nuestra libertad, porque mi libertad no se ve mermada por el simple hecho de no poder utilizar una terminología que a mi parecer crea violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!